El gobierno de AMLO reporta a la baja la incidencia en robo y secuestro. El presidente refrenda el compromiso con la seguridad de las mujeres. Al presentar el informe mensual de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay avances importantes en la reducción de la incidencia delictiva. Todos los días seguiremos garantizando la paz y la tranquilidad. No podemos permitir crímenes de odio. Está en nuestra agenda combatir todos los crímenes que se cometen, afirmó. En conferencia de prensa matutina destacó que en el caso del delito de robo de vehículos, informó que este ilícito es 44.12% menor que al inicio de la administración. El robo total también muestra una tendencia a la baja. La cifra correspondiente al mes de abril de 2020 es inferior en 42.64% respecto a diciembre de 2018. A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los robos disminuyeron considerablemente, de 57.208 en febrero a 37.188 en abril de este año. El jefe del Ejecutivo destacó que los secuestros también se redujeron en un 54.07% desde el inicio del gobierno. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, proveniente de reportes de las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, los secuestros descendieron de 94 a 79 de febrero a abril de este año. El mandatario sostuvo que los homicidios representan un reto que el gobierno federal ya está asumiendo, al igual que los feminicidios, los cuales disminuyeron de 92 en febrero a 70 en abril. Respecto a diciembre de 2018, la cifra actual es inferior en 30% respecto a marzo del 2020. Hay una reducción del 10.25%. La única preocupación y ocupación es lo que tiene que ver con homicidios. Lo demás ha ido a la baja. Hemos avanzado. Tenemos que disminuir estas lamentables muertes, estos fallecimientos, estos delitos, pero no solo porque nos cuestionen, sino que es una convicción nuestra. Llegamos para cambiar las cosas, para garantizar la paz y la tranquilidad, enfatizó. En el caso del delito de feminicidio, el presidente aseguró que las mujeres del país están protegidas y representadas. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que desde la dependencia que representa se formó la red interinstitucional de coordinación para responder a las mujeres que sufren violencia en los diferentes espacios. Tenemos un sistema patriarcal y por supuesto que existe el machismo y en este sentido tenemos que reconocer que hay violencia en contra de las mujeres, puntualizó. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, que las mujeres, niños y adolescentes trabajan de manera conjunta y permanente para respaldar a las mujeres y niñas. Explicó que estas instituciones articulan sus labores con instancias de seguridad federales, estatales y municipales. El 911 dijo, ha sido una herramienta importante de la que ya se analizan los datos desagregados. Adelantó que el 26 de mayo dará una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación para presentar el reporte de llamadas y denuncias referentes a agresiones contra mujeres y niñas. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, resaltó que los elementos de seguridad de las diferentes corporaciones, particularmente la Guardia Nacional, reciben capacitación en materia de género. El trabajo mantiene un esfuerzo porque todas las instancias de procuración y administración de justicia analicen con el debido cuidado aquellos componentes que pudieran tipificar los delitos como un agravio a la mujer. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.